Y es momento de nuestra tercera batalla ¡Bantada! ¡Una caída! ¡Una caída! ¡En un tiempo límite de 10 minutos! ¡10 minutos! Me vas a disculpar, Oquita, pero esta presentación en particular hay que hacerla de una manera muy especial ¡Damos el caballero! ¡Los niños y niños! El circo de la luna se hace presente esta noche, negadores, para traerles a su máxima estrella Así que damos la bienvenida al comediante enmascarado, ¡Lunati! 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 Ahora regresamos Solamente tengo una pregunta Oye, ¿y mi más cara para cuándo? ¿Qué te gusta el golpe? Por solo me lo llame de las rodillas Se sintió, se sintió Uy, no El otro ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Me mueres payaso! Gente, para que no estuvieran al tanto Armando ha pasado desde el público Esta tarjetita Armando, ¿ves? Servicio de representación de luchadores No sé No sé No sé No sé si es una jugada porque yo ganar la confianza de ustedes O no sé qué es lo que voy a hacer ahora Y encima más cortado ¡Vamos, pájaros! ¡Vamos allá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¡No por favor, con esa mano oscopa! ¡Con esa mano oscopa! ¡ Pon eso! Fuey, sigo esperando a mi máquina hace un mes, fuey. ¡Ahhh! 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 ¡Vamos, Nath alegra! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tiro, bravo! ¡Tiro, bravo! ¡Tamaro! ¿Y ahora quién va a hacer mi máscara? ¡Oye! ¡Oye! ¡Amaré! ¡Oye! ¡Oye! ¡Nunca va a llegar a mi máscara! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Yo le toqué a este! ¡Dime a hacer mi máscara ahora! ¡Que yo lo mataste! ¡Majaros! ¡Ay, ay, ay! O sea, a paso de que perdí la predicción, ¡perdí mi máscara! ¡Majaros! ¿Y ahora qué? ¿Qué es ahora? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Puedo! ¡No, no! Gracias.